Por otra parte, la ex comandante general de la Policía Nacional, Tanja Varela, no compareció ante la Asamblea Nacional en respuesta a una convocatoria programada para este lunes 4 de marzo. Varela argumentó que la convocatoria era informal y no está en posesión de la acción penal. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional afirmó que Varela había sido notificada por correo electrónico y que su declaración en redes sociales confirmaba su conocimiento. La decisión de Varela surge en el contexto de una investigación en curso sobre presuntas conexiones de la ex comandante con grupos de delincuencia organizada durante su mandato en la Policía Nacional dentro del caso León de Troya. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, declaró que oculta señora Varela, porque se niega a darle la cara al país. La comisión aprobó por unanimidad llamarla a comparecer. Los asambleístas de todas las tiendas políticas que conformamos la Comisión ADN, Partido Social Cristiano Suma, Gente Buena y Revolución Ciudadana exigimos que responda por las graves acusaciones en su contra.